En la octava edición de la competencia de arbitraje internacional de inversión organizado por la Universidad Externado de Colombia y la American University, la estudiante de Derecho Laura Abril Mejía de la Universidad Nacional de Colombia fue elegida como la mejor oradora. El arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes de una controversia deciden someterla ante un árbitro o ante un tribunal arbitral para que sea éste quien tome una decisión definitiva y obligatoria al respecto. Actualmente, muchos países tienen acuerdos de protección de las inversiones, bien sea bilaterales o multilaterales, y es en el marco de estos acuerdos que buscan promover y proteger las inversiones que se presentan controversias entre los inversionistas extranjeros y los estados receptores de la inversión que hacen parte de los tratados. Es en el marco entonces de estas controversias que se da la competencia de arbitraje internacional de inversión. En esta se busca simular las dos fases de una controversia de inversiones, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita se presentan entonces los memoriales de demanda y de contestación de demanda, y en la fase oral se presentan los argumentos tanto a favor del inversionista como en defensa del Estado. El Grupo de Arbitraje Nacional e Internacional de la UNAL se creó hace 12 años. Está conformado por profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quienes a través de estos espacios incentivan la participación de sus pupilos. En especial, les ayudan a fortalecer su capacidad de oratoria. Hago parte del equipo de arbitraje nacional e internacional de la Universidad Nacional de Colombia desde hace aproximadamente dos años y medio. Detrás de cada uno de los concursos, tanto nacionales como internacionales, existe un largo trabajo y una gran preparación de los equipos, como mínimo unos cinco o seis meses, donde durante varias horas a la semana, tanto estudiantes como entrenadores se reúnen para hacer la revisión de los memoriales escritos, donde se debaten las ideas, donde se preparan los argumentos a presentar. Y este trabajo de entrenadores y estudiantes es lo que finalmente se refleja en las audiencias orales de la competencia y lo que le permite al equipo alcanzar estos buenos resultados. Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL. Es un orgullo UNAL haber recibido el premio a mejor oradora de la competencia, pero también lo es haber recibido el premio en el grupo al primer lugar de la fase oral de la competencia de arbitraje internacional de inversión, porque se demuestra que no se trata solamente de un esfuerzo personal o de un logro individual, sino que es el reflejo de todo el esfuerzo y la calidad académica del equipo de arbitraje y de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Es una gran satisfacción personal haber podido dejar en alto el nombre de la Universidad Nacional y el nombre del grupo de arbitraje, y estoy segura de que vendrán muchos logros más. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL.